Álvaro Acevedo Tarazona, decano encargado de la Facultad de Ciencias Humanas de la Universidad Industrial de Santander, fue el invitado para hablar sobre la historia empresarial de la región en la sexta versión de la Cátedra UDES. La UDES tiene un proyecto muy importante, aún por contarse, y es el desarrollo de toda la educación tecnológica y universitaria, como un proyecto que cubrió un escenario educativo que en el departamento no se estaba generando ni en el país. De manera pues que esta historia está por contarse a propósito de todos estos desarrollos en la educación técnica, tecnológica y profesional de unas áreas del saber que por ejemplo la UIS o las universidades de tradición en Santander no estaban cubriendo. Acevedo Tarazona aseguró además que la UDES tiene un proyecto muy importante por contar, el desarrollo de la educación en Santander. Bucaramanga es una de las regiones y Santander más promisorias para el desarrollo empresarial. Tenemos los mejores índices de capital humano y una de las mejores condiciones de calidad de vida en el país. De manera que los informes y las estadísticas proyectan a esta región como la de mayor crecimiento y expectativa hacia el futuro. La próxima versión de la Cátedra UDES será este próximo jueves 17 de octubre en el Auditorio Menor de la Universidad de Santander. La Cátedra UDES será este próximo jueves 17 de octubre en el Auditorio Menor de la Universidad de Santander.